En la misa siempre, 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 la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra, de las dos grandes partes. Y es la liturgia de la palabra de Dios. Hay como dos lugares importantes. Además, aquí en esta parroquia están bien hechos porque los dos son del mismo estilo y del mismo material. Está aconsejado que sea así para que visualmente quede claro que lo que pasa aquí está relacionado con lo que pasa aquí. Que no son dos cosas separadas. Y se proclama la palabra y el domingo, con más abundancia, con una lectura más, y los días de solemnidad también, y se intenta cantar el Salmo y el Aleluya, y nos ponemos en pie para el Evangelio y se hace con solemnidad. Y se nos invita a los sacerdotes que al menos en los días de fiesta y los domingos entonemos el diálogo con los fieles para marcar que algo muy importante va a pasar. ¿Y qué es eso tan importante? Pues que Dios te quiere hablar. Que a Dios le importas y le importas mucho. Y le importas tanto que quiera hablar contigo. Nosotros cuando a alguien no nos importa decimos, mira, no voy ni a gastar saliva. Para discutir contigo, no voy ni a gastar saliva. O cuando queremos castigar mucho a alguien porque estamos enfadados, le negamos la palabra, ¿verdad? No hagáis eso, por favor. Especialmente los matrimonios, no lo hagáis. No lo hagáis. Haced otras cosas. Discutid, pero no os neguéis la palabra. Es como un castigo muy fuerte. Es como decirle al otro, no existes para mí. Pues bueno, esto tan importante que acontece cada día, en cada Eucaristía, y de modo especial en toda la comunidad cristiana reunida en la Eucaristía el domingo, es que Dios quiere hablar contigo. Y no solo contigo, sino con nosotros. Tiene una palabra para tu corazón, pero tiene una palabra para toda su iglesia y para el mundo entero. Por eso dice la Carta a los Hebreos que la palabra de Dios es dos cosas. Viva y eficaz. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Que no son unos cuentos antiguos para que aprendamos cosas. Claro que aprendemos cosas. Pero no es solamente esa su finalidad. No es simplemente para que tú conozcas las historias de lo que hacía Jesús, de lo que decía Jesús, de lo que pasó al pueblo de Israel, de las poesías que compuso el rey David, al Señor, o cuando estaba mal, en apuros, o cuando estaban en guerra. No, no. Es que hay alguien que está vivo que te habla. Cuando la palabra que está escrita aquí, ¿no? Es una palabra, podríamos decir, que está muerta, ¿no? Está quieta. Pero cuando alguien pone sus ojos sobre ella, y más todavía, cuando alguien le pone su aliento, su voz, su aire, esta palabra cobra vida. Y es Dios mismo quien te habla. Por eso es importante que pidamos al Señor poder escuchar. Y lo segundo que ha dicho en la segunda lectura es que es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que lo que dice, lo hace. Que lo que se proclama en la palabra se realiza en la vida de aquel que guarda la palabra en su corazón. Igual que dijo Dios que exista la luz, y dice el Génesis, y la luz existió. Que haya peces, y dice el Génesis, y así fue. La palabra de Dios es eficaz. Dice lo que realiza. Por eso es tan importante que escuchemos, que leamos, que recemos con la palabra de Dios, que dejemos a Dios que nos hable. Porque si no, nuestra vida y nuestra fe pueden desviarse, pueden desorientarse, pueden oscurecerse. Tantas veces no encontramos respuestas, tantas veces no sabemos qué hacer, tantas veces no sabemos cómo abordar un problema, tantas veces nuestro corazón está endurecido, con ira, con rencor, con dificultades. Tantas veces notamos que vamos poco a poco perdiendo amor, perdiendo esperanza, perdiendo confianza, perdiendo alegría. Es como si tuviéramos fugas por ahí. La palabra de Dios viene a reconducir nuestra vida, viene a reorientar nuestra mirada en Jesucristo, viene a mostrarnos aquello que necesita ser corregido, viene a devolvernos la esperanza poniendo nuestra mirada y nuestro corazón en el cielo, viene también a sanar y a liberarnos del mal, que tantas veces nos ata con mentiras interiores en nuestra mente y en nuestro corazón. Crucial. Vivir alimentados de la palabra de Dios. San Jerónimo decía, quien desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Así que es muy importante. Esto era la introducción. ¿Cuánto llevo? Bien. Dicho esto, no solo es viva y eficaz, sino que además, decía la carta a los hebreos, que llega hasta el fondo. Hasta esas cosas que nosotros no queremos poner en luz. A veces no queremos escuchar la palabra, porque sabemos que si me pongo delante del Señor, a veces no queremos rezar, porque digo, Señor, si me pongo ahora delante de Ti, vas a mostrarme claro esto y no quiero verlo. Y entramos en una relación de mentira con nosotros mismos. La palabra de Dios nos salva de nosotros mismos. Nos salva de nuestras propias contradicciones. Y llega hasta el fondo y va poco a poco iluminando los recovecos más recónditos de nuestro corazón. Y va sanando, como he dicho, va liberando, va iluminando, va conduciendo, va dándonos horizonte, va fortaleciéndonos. Y hoy la palabra del Señor nos habla de esta búsqueda de la sabiduría, de esta búsqueda de algo incomparable. Nos habla de que aquello de lo que tienes en nuestro corazón es algo que no se puede comparar a ningún bien. En el libro de la sabiduría le pone este nombre. Sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría se identifica en otros momentos, o con Cristo o con el Espíritu Santo, en distintos momentos del Nuevo Testamento. Pero dice, no la equiparé a la piedra más preciosa. No se trata de una sabiduría del que se sabe la enciclopedia de memoria. Se trata de aquel que a la luz de Dios aprende a vivir caminando hacia el cielo. Y aprende a gobernar su vida según Dios. Pues bien, en esta línea, la palabra de Dios en el Evangelio hoy es un guantazo. Si la escuchamos bien, es un guantazo de los buenos, si hay guantazos buenos. Es un golpe fuerte a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Porque los que estamos aquí, supongo que todos queremos ser cristianos. A no ser que haya aquí que haya venido obligado a misa por su marido, por su mujer, por su padre, por su madre, no lo sé. Pero entiendo que los que estamos aquí queremos ser cristianos. Y ser cristianos es seguir a Cristo. ¿Y seguir a Cristo hasta dónde? ¿Hasta dónde está Cristo? Hasta el cielo. Hasta la vida eterna, sabiendo que pasamos por la cruz. Pero queremos llegar a la meta. Mira, dice San Pablo, yo lo que deseo es estar con Cristo. Por eso para mí la muerte es con mucho lo mejor. Pues bien, se acerca uno corriendo, se arrodilla ante él. Esto de que se acerca uno corriendo por la calle ya es algo que queda mal. O sea, que es alguien que realmente tiene un deseo profundo, que sale al encuentro de Jesús, que tiene urgencia. Se arrodilla ante Jesús. Es decir, reconoce en Jesús la presencia de Dios. Y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No para ganar. Esto creo que fue una lectura de entre semana. Estaba mirando si era el Evangelio algún domingo, pero fue entre semana. No para ganar la vida eterna, sino para heredar. El que gana es porque lo ha conseguido. El que hereda es porque lo ha recibido. Cambia la cosa, ¿eh? Cambia la cosa bastante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios. La vida eterna es Dios viviendo en ti, tú viviendo en él. Es la plenitud. Es la satisfacción de todos los anhelos del corazón. Es el amor desbordante que es Dios mismo. ¿Qué haré para heredar esto? ¿Qué haré para llegar a la meta? ¿Qué haré para vivir aquello que se me ha prometido? Y Jesús le responde con sencillez. Tienes los mandamientos. Los mandamientos están inscritos en la conciencia de todo hombre, como una ley natural en su corazón. Y además han sido revelados por Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Son cosas de bastante sentido común, además. Son de sentido común porque, como digo, Dios los ha inscrito en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro interior. Pero si os fijáis, toda esta lista que hace, es la gran mayoría, menos el cuarto mandamiento de nuestro decálogo, honra a tu padre y a tu madre, son como límites para no salirte fuera del camino. Límites para no hacerte daño. Límites para no destruirte. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Oye, tienes una receta estupenda. Nosotros, yo creo que todos tenemos la experiencia de que intentando vivir esto, no conseguimos vivirlo del todo. Podríamos quedarnos ahí. Y a lo mejor tenemos excusa para no seguir leyendo el Evangelio. Ah, vale, Señor, pues voy a intentarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo dejamos ahí. Sin embargo, este joven, y bueno, no dice que sea joven, pero este ente semoviente, réplico, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Era un hombre bueno. Era un hombre recto. Un hombre justo. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Alguien que ha crecido queriendo hacer el bien. Bueno, nosotros a lo mejor no conseguimos cumplirlo todo desde nuestra juventud. Pero es verdad que poco a poco el Señor va iluminando nuestra vida y vamos orientando nuestra vida a vivir según Él quiere. Y cuando hay algo que no está, oye, pues me acerco a confesarme, he pedido al Señor su gracia, intento corregirlo, intento dejarme corregir. Bueno, vamos ahí, unos a trancas y barrancas, otros con más éxito, otros con menos, pero nuestro deseo está en vivir esto. Pues bien, Jesús coge, fijaros, estos límites no se hacen el corazón de este hombre. No los hacían. Le dice, esto lo he cumplido desde mi juventud. Como diciéndole, te estoy preguntando por algo más. Dime algo más, no me bastan estos límites. La ley tiene la función de ser eso, un cerco, para evitar que el hombre se destruya, para evitar que el hombre caiga en el hoyo. Dice, no me bastan los límites, no me basta. Todo esto ya lo he vivido. Una cosa te falta. Atentos, eh. Ya se ha proclamado, pero es que es gordo, eh. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes. Dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Bimba. Qué metáforas más bonitas, dice Jesús, eh. ¿O no son metáforas? San Benito escuchó esta palabra en la iglesia, se fue, vendió todo lo que tenía, guardó un poquito para su hermana. Volvió, escuchó otra palabra, no os angustéis por el mañana, cada día le basta su afán. Y volvió a salir y repartió también lo que tenía para su hermana. Y se fue a vivir en el desierto. La vida de oración. ¿Qué te dice a ti hoy el Señor a través de esta palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A través de estas palabras, Dios está diciendo algo a tu corazón. Dios quiere moverte a algo en tu vida. Dios quiere que en ti nazca una respuesta. Y da un poco de vértigo. Señor, ¿esto cómo me lo tomo? A ver, a ver, voy a volver a leer. Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Claro, porque si no tengo que seguir a Jesús con un camión de mudanzas detrás, y eso es complicado. Nosotros pensamos que somos más libres cuanto más tenemos, ¿verdad? Pero la realidad es que somos más esclavos cuanto más tenemos. Piénsalo bien. Te compras un coche nuevo, joder, tengo que cuidarlo. Y tengo que pagar el seguro. Y además consume más. Y además tengo que hacer las revisiones. ¡Ostras! Me compro una casa nueva, un chale, un apartamento. ¡Ostras! Entonces es que estoy atado a este lugar. Es que estoy atado a venir aquí de vacaciones. Ya tengo que venir siempre aquí de vacaciones. Me he comprometido las vacaciones de toda mi vida y de mi descendencia. Tengo algo y mi corazón se pone ahí. Me compro un reloj. Oye, y antes no lo tenía y no me pasa nada. Y ahora si se me raya, estoy mal. Si se me rompe, me fastidia. Y sin andot. Y es que los bienes y todos los bienes simbolizados de alguna manera en el dinero son una idolatría que esclaviza al hombre. Por eso dice Jesús, fijaros este chico lo que le pasó. Tú hoy puedes salir de aquí de dos maneras. O muy contento porque el Señor te ha puesto un camino de libertad. Y sales de aquí y abres Wallapop y empiezas a colgar las cosas. Y conforme te va llegando el dinero lo vas repartiendo a Cáritas, al pobre que te encuentras en la calle, en la estación del norte, en la puerta de Mercadona. Y experimentas la alegría y la libertad de que se rompen las cadenas en tu vida. O puedes salir triste diciendo, ostras, entonces está mal el asunto. Si esto es lo que me falta, estoy bastante fastidiado. Porque mira, si tú quieres entregar toda tu vida a Dios, si quieres entregarle todo tu corazón y toda tu alma, y todo tu tiempo y todos tus proyectos, ¿cómo vas a poder entregar tu alma si no puedes entregar una cosa que está fuera de ti? ¿Cómo vas a entregar tu alma si no eres capaz de desprenderte de algo que no eres tú? Que es algo que ha venido y que un día se irá. Y que no te llevarás al cementerio, por cierto. No cabe todo en la caja. Los nichos son pequeños. Hay que cruzar los brazos. Por eso, viendo alrededor y la reacción de este... Jesús dice, qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Si cuando a uno le entran a robar a casa, debería dar gracias a Dios. Señor, me lo has hecho fácil. Yo no podía quitarme esto de encima. Y me lo has quitado tú. Qué maravilla. Porque resulta que las riquezas van hinchando la soberbia del hombre. Y van atando su corazón. Esto es serio, ¿eh? Es importante para nuestra vida. Los discípulos quedan sorprendidos, ¿eh? Y Jesús sigue. Dice, no solo es difícil para los ricos. Así en general, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil. Qué difícil. Lo de la aguja no es una aguja de coser, ¿eh? Son las puertas de las murallas, las pequeñas, que quedaban abiertas por las noches para que solo se pudiera entrar a pie. Y que no pudieran entrar los camellos con cargas o gente a caballo, etc. Un camello no pasaba por una aguja de una muralla. Qué difícil. Y no dice solo que difícil, sino que puede salvarse. Y dice, mira, no, os voy a estirar un poco más del hilo. No es difícil, es imposible. Es imposible. Si has sentido esa sensación, Jesús te lo corrobora. Es imposible. Pero no te lo corrobora para que digas, no merece la pena intentarlo. Dice, es imposible para los hombres, no para Dios. Escucha bien lo que se ha proclamado hoy aquí. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Y tú con Él también. Dice San Pablo, todo lo puedo en Aquel que me conforta. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Y todo es todo. Y si hay algo que tú le estás pidiendo y no estás haciendo, probablemente es porque no te conviene. Porque lo que te conviene es salvar tu vida. Eso es lo que te conviene. Y hay cosas que tú estás pidiendo y que solo te convienen para salvar tu pellejo. Y el Señor no quiere salvar solo tu pellejo. Quiere salvar tu cuerpo y tu alma. Todo tu ser. Y que estés eternamente con Él en el cielo. Hoy hablaba con una persona con una enfermedad muy grave. Con un trastorno que le compromete mucho la existencia. No quiero dar más detalles. Y en un momento me vine al corazón y le he dicho, mira, dile al Señor, Señor, yo esto no lo quiero. Quítamelo. Pero si me lo vas a quitar y voy a alejarme de ti, no me lo quites. Prefiero sufrir esto toda mi vida si es el camino que tú vas a servirte de ello para llevarme al cielo a través de ese sufrimiento. Señor, yo quisiera que me lo quitaras. No lo hubiera elegido. Pero si a través de esto es lo que me mantiene unido a ti, unida a ti, no me lo quites. Dios lo puede todo. Oye, buena noticia. Puedo hacer de ti un santo. Y de mí también. A mí me alegra mucho escuchar esto, ¿sabes? Que Dios lo puede todo. Me devuelve la esperanza esta palabra en medio del combate de cada día. Saber que Dios puede hacer que yo llegue al cielo. Que Dios puede romper las ataduras de mi corazón. Que Dios puede salvar a cada uno de sus hijos. Otra cosa es que nosotros le dejemos. Y entonces Pedro dice, voy a aprovechar la coyuntura a ver qué queda por ahí. Siempre pasa cuando Jesús hace grandes anuncios. Aparece o Santiago o Pedro por ahí a ver qué sacan de bueno. Ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Señor, nosotros ya hemos hecho esto, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, el Señor, para animarte, para que te des cuenta que merece la pena vivir esta palabra. Que ser cristiano no ser masoquista. Que realmente es abrazar la vida. Pero que para abrazar la vida necesito dejar lo que tengo en los brazos. Que está ocupando mi tiempo, mis preocupaciones, mi corazón, mi conciencia y mi todo. Les dice, y esta palabra se cumple. No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Cogiendo el ejemplo de San Benito de antes. Oye, este lo deja todo y acaba siendo el padre de una familia inmensa. Que sigue todavía, con muchísimas casas en todo el mundo, casas de oración. Oye, con su hermana, con las monjas de su hermana, con sus hermanos. Fíjate, ¿se ha cumplido esto de alguna manera en tu vida? ¿Has tenido la experiencia en algún momento de que tú has dejado algo por Cristo y te ha venido dado sin comerlo ni beberlo? ¿Y multiplicado? Yo tengo la experiencia, ¿eh? Yo he dejado... Bueno, la familia ha sigo viéndola, ¿no? Pero en un momento, ¿no? Pues tienes que priorizar muchas cosas, ¿no? Y poner por delante muchas cosas. Antes que a tu familia, que a tus hermanos, que a tus padres. He dejado siete hermanos, dos padres, tal. Y ahora tengo dos mil setecientos contactos de WhatsApp. Digo, maravilloso. Se cumple la palabra. Cien veces más. Con persecuciones. Con luchas cada día, con tribulaciones. Y la vida eterna. Merece la pena fiarse de Cristo. El Señor no te pide un poquito. Quiere que le des la vida entera. Y cuando tú le das la vida entera... Cuando le das un poquito, vas frustrado por la vida. Pero cuando le das la vida entera, proclamas como la Virgen María, el Señor hizo en mí maravillas. Ha hecho obras grandes por mí. Y experimentas de verdad lo que es ser cristiano. Ánimo. Pidamos al Señor todas las luchas, las ataduras que hay en nuestro corazón. Ponlas en el altar. Y cuando yo presente el pan y el vino, presenta tú tu vida. Y Señor, aquí está mi vida. No me gusta este Evangelio de hoy. Te lo digo también y lo pongo aquí. Pero yo quiero heredar la vida eterna. Quiero estar contigo. Quiero conocerte de verdad. Quiero amarte. Quiero seguirte. Pero sabes que soy torpe. Sabes que soy de barro. Pero ponlo aquí, aquí. Díselo a Él. Y Señor, igual que vas a transformar este pan y este vino en tu cuerpo y en tu sangre y vas a alimentarnos a todos con el pan de la vida eterna, transforma mi vida en lo que tú quieras hacer. Hazme santa. Hazme santo. Que sí sea. Hazme santo. Hazme santo. Hazme santo. Hazme santo. Hazme santo. Hazme santo.